Yo siempre en tu vida, no puedes olvidar Los besos que te di, en tu casa es el sol Aquí en Caracas estoy, besando solo a ti Y tu herida mujer, no pensarás en mí Te pido por favor, no vayas a olvidar A este de mi mujer, siempre has de recordar A este de mi mujer, siempre has de recordar